Bueno amigos, aquí tengo todos los estribos Pueden ver, ahí está la camioneta También la fácil ya las Ya nomás es quitar estos dos tornillos Unos que trae aquí adentro Y los de abajo ya los quité Son como unos remaches Aquí está muy fácil con un taladro Los voy a lavar Ya tengo las tolvas todas lavadas También vamos a lavar las facias Les vamos a dar una pequeña lijada rápida Como para abrirle porito Al plástico Igual la de adelante Para ya fondearlas con fondo de relleno Para que queden lisas Y no olviden ponerle promotor de adherencia Igual si les gusta el video O les es de ayuda Para cualquier tipo de plástico De vehículo, de sus autos Ya sea las jaladeras Los estribos, las tolvas X Les puede servir O sea, igual suscríbanse Bueno amigos, aquí ya tengo todas las tolvas listas Listas para aplicar el promotor de adherencia A la que vienen siendo las facias Esta facia, estas dos Y estas dos Las largas Entonces ahorita vamos a aplicar el promotor Para pasar a echarles el primer Ya tengo todas mis piezas fondeadas Varios piecitas Esto es de la computadora Aprovechamos Y ahorita lo que voy a hacer es tirar una mano de guía Con cualquier color En mi casa pues es plata Bueno, aquí tengo tres piezas Que voy a empezar a lijar Como pueden apreciar La mano guía Que se nota un poco más La intención de esto es lijar Y se supone que cuando se desaparece Es porque ya está completamente lisa Ya no tiene poros Bueno, más que nada Chipotes Ya se supone que ya está lista A esta Le falta Hacer unas correcciones por aquí Pero pues igual Yo creo que si lo vamos a dejar Bueno, les voy a mostrar No sé si alcancen a verlo briseado Esta es la mano guía Y aquí se alcanza a ver la diferencia Este está sin lijar Y este ya está lijado ¿Me fijan? Y la intención de aplicar la mano guía Es mantener una superficie Lo mayor clara posible Yo la estoy lijando con lija 600 Porque me quedó muy parejito el fondo Igual si les queda muy rugoso Este lo pueden hacer con un 320 Pueden adelantar con 320 Ya después finalizan con 600 Esta son party Usé el party para tapar los poritos Bien, son estos Donde se concentra más Es donde está el poro Por ejemplo aquí Aquí Igual con la lija 600 Y les ayuda a tener un mejor acabado En su pieza Ya está todo pintado Su base color Necesitamos que apagar Poner el transparente Bueno, miren, aquí tenemos unas piezas Faltan las dos fascias Ya está todo pintado Su base color Necesitamos que apagar Poner el transparente Bueno, aquí está el resultado De unas piezas Si alcanzan a ver lo brilloso Ya están secas Pueden ver, ya las toco No Aún me falta pintar las fascias Bueno, amigos Es el resultado En la parrilla Ya está seca No está recién mojada Ni nada Bueno, aquí ya está aplicado El base color Vamos a aplicar El transparente Ya tenemos pintadas Y esmaltadas Las fascias Este es el resultado Más que sí Pues no estamos En un ambiente controlado Y desgraciadamente Tenemos muchísimo polvo Pero bueno Si no, otra cosa sería A ver, nada más La otra Esta es la del frente Como les digo Tiene muchas basuritas Se alcanzan a apreciar Y desgraciadamente Thanks a Unes Y desgraciadamente Y desgraciadamente